Una gala donde primó el concepto de que China y Ecuador caminan de la mano, a pesar de la distancia abismal entre la economía asiática con la andina. Con presentaciones culturales que simbolizan la esencia de cada una de las culturas, la Embajada de China en Ecuador ofreció una recepción la noche de este jueves para conmemorar los 40 años de cooperación y relación bilateral entre ambas naciones. El embajador de China para nuestro país, Shen Guiyu, destacó el orgullo de su país de ser para Ecuador el tercer destino mundial de nuestros productos exportables. A corto plazo, la meta es consolidar dos nuevas alianzas, la nueva ruta de la SEDA y del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Durante estos 40 años, la cooperación pragmática entre los dos países se ha profundizado permanentemente. China no solo es el tercer socio comercial y el octavo país de origen de la inversión extranjera directa de Ecuador. Cooperación que no solamente se traduce en los números que revelan el movimiento comercial de importaciones o exportaciones. Para China, la preparación de estudiantes ecuatorianos en su territorio es una señal de un intercambio que nutre lo cultural en doble vía, señaló el diplomático chino. Actualmente hay más de 500 jóvenes talentosos ecuatorianos que estudian en China. Entre ellos, 350 son pecarios del gobierno chino. En representación del gobierno, el canciller José Valencia definió en tres palabras el momento que vive en Ecuador y China actualmente. Amistad, progreso y desarrollo. Las relaciones de amistad y cooperación entre Ecuador y China se han fortalecido hasta alcanzar el nivel de asociación estratégica integral. A esta gala asistieron autoridades de gobierno, de las distintas funciones del Estado, embajadores de países amigos y ciudadanos chinos residentes en el Ecuador. Javier Ceballos, Medios Públicos.